Eh, muchachos, un Growly, ha salido a la quinta, a la quinta, tío, a la quinta Muy buenas muchachos, muchachas, ¿qué tal estáis? Espero que bien Hoy vamos a hablar de nuevo de Pokémon Legendas Arceus Y os voy a enseñar dónde está y cómo capturar a Growly de Hisui Nos encontramos en la Villa Jubileo, la Villa Jubileo Y nos vamos a ir fuera para conseguir a ese Growly de Hisui Que sé que mucho lo estéis buscando porque lo queréis La verdad es que está guapísimo Tenemos que irnos a la base de la playa Costa Cobalto, venga, nos vamos con Herdier, o ¿cómo se llamaba este? Sí, no me acuerdo, vale, ok, seguimos Por aquí, rápido, rápido, rápido No nos paramos a farmear, vamos rápido Subimos, rápido Más rápido Más rápido Lo saltamos No Sí Por aquí Por aquí Por aquí Ahora hay que bajar Hemos hecho un poco el idiota No pasa nada Dime si has hecho eso ¿Tú también? Sí o qué A ver Está por aquí Estamos muy cerca del Growly de Hisui Lo que vamos a hacer ahora es escondernos porque lo vamos a ver dentro de poco Pero es muy importante que vengáis y que sea de día Suscríbete Venga, me están reventando Me están reventando Y por la mañana temprano Suele aparecer por aquí Lo que vais a ver ahora es un pequeño corte Para que se haga Pues eso Por la mañana Y que sea temprano Y así podéis ver al Growly de Hisui Volvemos Volvemos en unos segundos Cuarto intento Que me coma una mierda No hay ningún Growly Eh Muchacho, un Growly Ha salido a la quinta A la quinta Tío A la quinta Por fin Sale solo en el pico este No sale en ningún otro sitio Aquí tenéis al Growly de Hisui Growly evoluciona por piedra, fuego a Arcanine No es por nivel ¿Ok? Mío 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 Ya solo falta que salga uno Shiny Eso ya sería brutal Pero bueno Solo salen dos Es que no salen más No salen más Aprovechar Porque conseguir los Shiny Va a ser muy difícil Pero bueno Ya lo habéis visto Dónde es Cómo se consigue Y nada Te dejo un vídeo Para que veas Cómo conseguir las piedras evolutivas En Pokémon Leyendas Arceus Que te va a hacer mucha falta Para conseguir el Arcanine de Hisui Así que Bye bye